Hola, hola. ¿Se me escucha? Buenos días, ¿se me escucha? Sí se escucha, profesora. Ya, genial, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Espero que estén bien, chicas y chicos. Voy a compartir ahora mis diapositivas de la sesión de ahora. Recuerden que ya hemos empezado con lo que es Historia de la Filosofía y la semana anterior habíamos visto la primera parte de Historia de la Filosofía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a nivel de la presa Marcos lo que estamos haciendo sobre todo es trabajar en base a disciplinas. Por eso es que ustedes se habrán dado cuenta que no hay tanto material o tantas semanas dedicadas a lo que es Historia de la Filosofía. Vamos a ver solamente algunos autores. Ok, bien. En el caso de Historia de la Filosofía En el caso de Historia de la Filosofía, ¿no es cierto? Ahora nos corresponde filosofía moderna. Se dan en cuenta que filosofía medieval es algo que no vemos. Hemos hablado de filosofía antigua, eso sí, ¿no? En filosofía moderna, uno de los temas que siempre se toca es con respecto a las, primero el contexto histórico, ¿no? ¿Cómo es que surge la filosofía medieval? Podemos decir, por ejemplo, que en el contexto de la filosofía medieval la reflexión en torno a Dios es la central, ¿no es cierto? En la época, perdón si suena la puerta, es que a veces pasan por acá. La reflexión en torno a la época medieval es en torno a Dios. Entonces, acá esta característica que sale de la época moderna, donde dice independencia de la filosofía frente a la religión, la fe, va a ser una característica que no va a estar en la época medieval. Más bien, en la época medieval hay una dependencia de la filosofía frente a la teología, ¿no? Es como que normalmente quienes hacen uso de la filosofía es con la intención de demostrar la existencia de Dios, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, porque también hay autores, que hablan acerca del ser humano o del conocimiento, pero siempre en torno a Dios. Ese es el punto de partida. La filosofía moderna surge intentando criticar, cuestionar lo que ellos consideran ha sido una época de oscuridad en la etapa medieval. ¿Ok? Y por eso acá figura como antecedente la filosofía medieval. El renacimiento es algo que ustedes probablemente van a mencionar más en el curso de literatura, al igual que el humanismo. Se dice que el renacimiento es como una etapa breve, una etapa puente, muy pequeña, entre lo que es la época medieval y la época moderna. Entonces, en la época moderna las características son que la razón se predomina frente a la fe, que hay una nueva concepción acerca de la naturaleza, ¿no? No solamente como algo creado por Dios, sino sobre todo como algo que se posee y se transforma. Muchos de los autores de ciencia, de filosofía, cuando uno ve sus textos con respecto a la investigación de la naturaleza, en esa época siempre van a destacar que este es algo que se tiene que conocer para poder transformarla, ¿no? Para poder poseerla, para apropiarse de ella básicamente, ¿ok? Ahora, en el caso del ser humano, como ven acá, se le entiende sobre todo como alguien racional, ¿no? Lo que más exalta la modernidad del ser humano es la razón, ¿ok? Y lo considera algo, un rasgo característico esencial del ser humano y va a ser sobre eso que va a girar muchas veces la reflexión. Por ejemplo, vamos a ver cómo Descartes, ¿no? A partir de nuestra razón va a tratar de encontrar un fundamento para el conocimiento. Entonces, el conocimiento para ellos es un tema importante, es el tema principal. Esto, más o menos, entre los siglos XVII y XIX, va a ser el eje de la filosofía moderna, porque la filosofía moderna en general dura toda esa cantidad de siglos. Los racionalistas, los empiristas, luego Kant, vamos a ver cómo es que ellos debaten sobre estos temas. Entonces, primero, en el caso del racionalismo, el principal representante y fundador fue Descartes. A Descartes también se le considera el padre de la filosofía moderna por poner en el centro de reflexión a la razón. Para Descartes, la razón es el fundamento que nos permite encontrar, ahí se lograr, ¿no? En el sentido de encontrar una certeza. ¿Ok? De nuevo, los racionalistas tienen como ciencia modelo a la matemática y ellos van a considerar que durante, digamos, mucho tiempo la ciencia no progresó como podría haberlo hecho. Por eso es que su ciencia modelo es la matemática, porque pese a toda la época de oscuridad de la época medieval, ellos consideran que la matemática fue una ciencia que se mantuvo siempre firme, ¿no? Por eso es la ciencia modelo. Bueno, Descartes y los demás racionalistas, queridos nombres, les voy a escribir en el chat, ¿no? Eran matemáticos, ¿no? Descartes, por ejemplo, era filósofo, era matemático, a veces también en física se le considera, ¿no? Y lo que dice Descartes, entonces, es que primero hay que rechazar el criterio de certidumbre o criterio de verdad que durante la época medieval se tenía, que era el de autoridad. Más bien él propone un nuevo criterio de verdad que es la certeza o la evidencia, ¿no? Eso también me parece que lo vemos nuevamente, nos elogía un poquito, ¿no? Para Descartes algo es verdadero en la medida que sea evidente, es decir, incuestionable. Lo evidente para Descartes es lo que mi razón no puede cuestionar, es algo indubitable, incuestionable, por eso es una certeza. Y esto él lo desarrolla en su texto Discurso del método, donde él dice, bueno, ¿no? Si queremos que la ciencia avance, necesitamos un nuevo método para las ciencias. Ese no solamente es un ideal de Descartes, sino en general la modernidad busca eso. Y además, no solamente un nuevo método para las ciencias, sino también un nuevo fundamento. Entonces, el método que él propone tiene como principal característica la evidencia, es decir, no aceptemos por verdadero algo, ¿no es cierto?, si es que nuestra razón no lo considera así, ¿no es cierto? Esa es la evidencia, que sea indubitable, que sea incuestionable. Y el nuevo fundamento, él va a buscarlo con la duda, por eso deben haber escuchado del texto La duda metódica de Descartes, ¿no es cierto? Bueno, no es un texto, sino es todo un proceso que está en su libro. El libro más conocido, o bueno, tal vez más importante de él, es Meditaciones metafísicas. Ahora, la duda en realidad también está en Discurso del método, pero en Meditaciones metafísicas está más extendida, ¿no? Se observa más a qué se refiere él con eso. Entonces, repito, ¿no? Descartes quiere buscar un nuevo método para las ciencias. Ese nuevo método, ¿no es cierto?, él considera que lo está extrayendo de las matemáticas, especialmente la geometría, y como decía, de las veintitantas, veintiuna, veintisiete reglas que había, lo reduce a cuatro. Y la más importante justamente es que no aceptemos como verdadero algo de lo cual no tengamos certeza, o sea, la evidencia, ¿no? La duda de Descartes es un ejercicio teórico. Descartes no dice, oye, hay que quedarnos dudando constantemente, sino que es una duda que, como decía, es una cuestión teórica y se trata de un recurso, ¿no? Si la duda no fuera un método, él se quedaría constantemente dudando, ¿no? Pero lo que él busca con la duda es encontrar algo que sea evidente, que sea incuestionable, porque ese algo va a fusionar como fundamento de la ciencia. Entonces, él va desde lo más fácil de cuestionar, desde lo que cualquiera puede cuestionar, hasta lo que es más complejo de cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo más fácil de cuestionar? Por ejemplo, lo que es aprendido, lo que proviene de nuestros sentidos, lo que proviene de nuestra experiencia, ¿no? Lo que es producto de la tradición. Ese es el primer momento de la duda, ¿no? ¿Qué tal si todo aquello que yo he aprendido en realidad no es verdadero, por ejemplo? Y bueno, en realidad, normalmente se dice que se parte del cuestionamiento de la experiencia, ¿no? ¿Qué tal si los datos de la experiencia no son fidedignos, como se dice, sino son datos que me transmiten información falsa, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Descartes es que hay que cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, esos supuestos datos de la experiencia, los datos sensibles. Lo segundo sería, podemos considerar que el mundo existe, de repente es todo un sueño, ¿no? De nuevo, está dudando, dudando, pero luego se va a dar cuenta de qué cosas no puede dudar. Luego de eso llega a decir las matemáticas. Podemos dudar de las matemáticas. Como no es tan fácil, inventa la idea de qué tal si hay un genio que nos hace equivocarnos, ¿no? Un genio maligno. Y termina diciendo, no es posible, ¿no? De repente, tal vez, si hay alguien que nos hace dudar de las matemáticas. Este es el primer momento de la duda, por si acaso. Luego de eso llega hasta la existencia, ¿no? ¿Puedo dudar de que existo? Él dice, no. Porque al dudar estoy pensando, ¿no? Y si yo estoy dudando, estoy pensando, quiere decir que hay un sujeto que esté realizando esta acción. Pienso lo que existo, quiere decir que nosotros, los seres humanos, pensamos que nuestra existencia no puede ser cuestionada porque al momento de dudar, de pensar, estamos demostrándola, ¿no? Ahora, si existe un Dios para Descartes, sí, ¿no? Descartes dice que así como puedes pensar en un ser sumamente poderoso, pero malo, sabemos o nos podemos dar cuenta que un ser sumamente poderoso no puede ser malo, dice él, porque la maldad sería una carencia. Entonces, Dios existe para Descartes y es garante universal de la verdad. porque Dios ha creado el mundo, Dios ha puesto las ideas innatas en nuestra mente. ¿Por qué Descartes, pese a que habla de Dios, pese a que considera que éste nos ha creado con ciertas ideas y ha creado el mundo, no decimos es un autor moderno, ya no medieval? Porque Descartes, su punto de partida es la razón del sujeto, el cuestionarlo todo. La primera verdad, lo más evidente de todo para Descartes es que tú existes. Eso por eso que dice pienso lo existo, idea clara y distinta, es la idea más evidente, lo verdadero. La existencia de Dios se vería a la segunda certeza y las matemáticas son válidas, sí, porque los principios de las matemáticas son ideas innatas que Dios ha puesto en nuestra mente. ¿Y el mundo existe para Descartes? Sí, el mundo existe. El mundo para Descartes o la naturaleza es lo que él llama una res extensa, ¿no es cierto? Esto es de los tipos de esencias o res está en la siguiente diapositiva que vamos a explicar ahora. Entonces, de nuevo, ¿qué busca Descartes con su duda? Un fundamento, algo incuestionable, que termina encontrando el famoso pienso lo existe. ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Está todo claro, chicos, chicas, o no? Todo claro, mis. ¿Qué es lo que no? Bien. Su compañera dice que está todo claro. No voy a preguntarse en el chat. Entonces, me voy a la siguiente diapositiva. Yo he mencionado ya más de una vez el término ideas innatas Para Descartes las personas podemos nacer con ciertas ideas Las ideas innatas son aquellas que nacen con nosotros Y están desde el principio en nuestra razón Perdón, están desde que nacemos en nuestra razón Las ideas innatas para Descartes son como los principios del conocimiento Cuando él usa el término ideas, está refiriéndose a contenido mental El único que entiende las ideas como esencias es Platón Que lo hemos visto la semana pasada Pero por ejemplo Descartes cuando habla de ideas Está refiriéndose a lo que tenemos en nuestra mente Las ideas innatas son aquellas ideas, aquellos elementos que están en nuestra mente Y que Dios ha colocado ahí Esas ideas innatas están en nuestra mente desde que nacemos Y para Descartes estas ideas innatas son algo así como principios con los cuales nacemos Claro, porque uno podría decir, no es cierto Este, a ver Uno podría decir, ah, entonces cuando yo nací ya sabía ciertas cosas No es que tú supieses esas cosas Sino que al nacer, más que saber esas cuestiones Lo que uno tenía, no es cierto Era la, digamos ciertos elementos Que al usar nuestra razón de forma adecuada para Descartes Vamos a poder encontrar Es decir, cuando usemos nuestra razón vamos a darnos cuenta Oye, estas ideas no son cuestionables Estas ideas están en nuestra mente Y podemos, digamos, partir de ellas para, no es cierto Inferir ciertas reglas Las ideas adventicias, en cambio Son ideas que provienen de la experiencia sensible Las ideas adventicias y las ideas facticias No son fuente del conocimiento para Descartes Las ideas adventicias provienen de la experiencia sensible De lo que vemos, de lo que escuchamos De aquello que captamos a través de nuestros sentidos, por ejemplo Y las ideas facticias o ficticias Son dos formas iguales de referirse a lo mismo Provienen de la imaginación No son cuestiones que realmente podamos ver en la realidad Ni son producto de la razón Por eso decía, de nuevo Las únicas ideas que son fuente del conocimiento para Descartes Son las ideas innatas Y sobre las clases de sustancias Descartes, perdón, dice Que el ser humano es una sustancia pensante principalmente Nosotros podemos juzgar, razonar, querer, imaginar o sentir También lo asocia él a la sustancia pensante Sustancia vendría a ser algo así como la esencia ¿No es cierto? Algo inmaterial Que todos nosotros tenemos ¿No es cierto? La sustancia extensa sería el cuerpo O sea, social o corporal Lo extenso es lo material Lo que se puede cortar, manipular ¿No? Y la sustancia divina La red divina es Dios Dios es la única sustancia perfecta Que ha creado las demás Para Descartes La sustancia pensante se vincula a la sustancia extensa El único ser que participa o que tiene estas dos sustancias Los animales, los objetos Todo es sustancia extensa Y Dios es la única sustancia divina Bien Por ahí vi que alguien alzaba la mano Me puedes, creo que es Piero ¿Sí? ¿Me puedes comentar cuál es tu consulta? No, profesora ¿Las ideas innatas serían lo mismo que el instinto? No, en realidad Los instintos son una cuestión irracional ¿No? Al menos los filósofos modernos así lo entenderían Ideas innatas son como elementos que están en tu mente Como digo Tú has nacido con la idea innata de Dios, por ejemplo Todo ser humano nace con la idea innata de Dios Pero tú cuando eres pequeño Tú puedes decir Yo no sabía que Dios existía Porque como he dicho Idea no es igual a conocimiento Idea es un principio Es un elemento que está en tu mente Y que al momento de Usar tu razón De darte De darte Usar el criterio de Descartes Y reconocer qué es lo evidente Lo incuestionable Te vas a dar cuenta que Por ejemplo La idea innata de De Dios Es una cuestión Que tenemos en nuestra mente ¿Por qué es una idea innata? Porque para Descartes Las ideas innatas son evidentes Son incuestionables Y él dice La única fuente de esas ideas innatas es Dios Y como te digo Los instintos más se asocia a lo irracional ¿No? Ok ¿Hasta ahí está todo claro? Entonces ¿Para los demás también? Todo claro, misa Algo que nos puede Este Algo que nos puede De repente gustar Es el empirismo ¿No? ¿Cómo es eso del empirismo? Lo que pasa es que Justamente esta Esta cuestión De que nacemos con ideas Es algo que no los convence A los empiristas ¿No? Un empirista diría Pero ¿Cómo es que las personas Pueden nacer con ideas? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo demostrar Que alguien puede venir Con ideas Al mundo? Para ellos Para los empiristas Cuyo fundador es Locke No es posible Demostrar esta teoría Que sostiene Descartes Que sostienen Todos los racionalistas Para ellos Nadie puede nacer con ideas Sino que más bien Toda idea Es producto De la experiencia ¿No? Por eso dice La mente humana Viene al mundo Vacía de ideas Y principios Como un papel blanco Tabula rasa ¿No es cierto? Es decir Que cuando tú A medida que vas viviendo Vas experimentando Vas a ir formándote ideas En la mente Pero no es que tú Hayas nacido Con alguna idea No Hayas venido Con alguna idea Al mundo Por eso es que Cuando dicen Los principios Así tú me digas Que la idea Son principios No le convence Digamos A los empiristas ¿No? Las ideas Surgen de las impresiones Que nosotros podemos Tener Al observar las cosas Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo tienes la idea De el color azul? Porque has visto El color azul ¿Cómo tienes La idea De el sabor dulce? Porque lo has probado ¿No es cierto? Las ideas Todas ellas Son producto De Dirían ellos De la experiencia ¿No? Creer que las personas Podemos nacer Con ideas Para ellos No es algo Que se pueda demostrar ¿No es cierto? No es algo Que se pueda demostrar Porque si te pones A pensar No es posible ¿No? Ahora Lo que sí sostienen Estos autores Lo que sostenía Locke Por ejemplo Es que Hay tipos de ideas Hay lo que él llamaría Las ideas simples Y las ideas Compuestas Las ideas simples Dice él Se vinculan Es porque Hemos tenido Contacto directo Con el objeto ¿Cómo es eso De contacto directo Con el objeto? Que por ejemplo Este Inmediatamente Al ver algo Se formó En tu mente ¿No es cierto? Esa imagen De ese algo ¿No? Normalmente Muchos consideran Que él está refiriéndose Sobre todo A las cualidades primarias ¿No es cierto? Porque él Cuando habla De Las ideas simples Él dice Son por ejemplo Las ideas de cálido De sólido De áspero Color Sabor Y olor Es decir Cualidades que pueden tener Los objetos ¿No? Y las ideas compuestas Más bien Vienen O resultan De asociar Esas ideas simples Por ejemplo El hecho De La idea De árbol De hombre De avión Tú podrías decir Pero yo también Tengo contacto directo ¿No? Lo que pasa es que De nuevo Para alguien Como Loc En realidad Cuando él está hablando De ideas simples Hace referencia A las cualidades primarias Entonces De nuevo Por ejemplo El color verde El color marrón La textura De las hojas La textura Del tallo ¿No? Estas son ideas Simples Para alguien Como Loc Y la idea De árbol Es una idea Compuesta Porque detrás De ella Hemos asociado Ideas simples ¿No? Hay diferentes Criterios Que él en algún Momento Menciona Pero valga Verdades Nunca lo preguntan ¿No? Básicamente Para él Las ideas simples De nuevo Tienen que ver Con un contacto Directo Como digo Con las cualidades Primarias De los objetos Y las ideas Secundarias Las ideas Compuestas Perdón Que no le llaman Secundarias Es cuando Nuestra razón Combina Estas primeras Ideas Simples ¿No? Pero al fin Y al cabo Para él Lo que tu razón Pueda Digamos Producir Las ideas Que tu razón Pueda producir Son producto De la experiencia ¿No? Porque hay que tener No es que Locke O los empiristas Nieguen La razón ¿No? La razón Es una facultad Que también Todos tenemos Solamente Que los empiristas Dirían Toda idea Que tu razón Pueda tener Es producto Al fin y al cabo De la experiencia Y en el caso De descartes Yo tengo La facultad De la razón Y esta es Mi fuente Del conocimiento Porque el conocimiento Tiene que ser Como las matemáticas Universal Necesario ¿No? Pero si ustedes Por ejemplo Están por la calle ¿No? Caminando Cruzando la pista No vas a decir No Mis sentidos Me engañan No es cuestionar Constantemente Los sentidos Sino reconocer Que si bien Me sirven Para orientarme No son fuente Para desarrollar Ciencia O conocimiento Al estilo De las matemáticas Que es como a él Le interesa Y como él Entiende O considera Que debe ser El conocimiento ¿Ok? Eso es en el caso De el empirismo De Locke Él es el fundador Él es el que más Va recién Este primer momento A cuestionar La famosa teoría De las ideas innatas De Descartes Y más bien Va a ser Hume El que luego Va a enfatizar En esta crítica ¿No? Miren ustedes A ver Vuelvo a retroceder Descartes Está entre El 1596 Y 1650 ¿No? El empirismo De Locke Es posterior Y Hume También está después Todavía ¿No? Hume va a decir Que hay dos tipos De percepciones ¿Ok? Dos tipos De percepciones Por un lado Tenemos las impresiones Y por el otro Tenemos las ideas ¿No es cierto? Para Hume Primero es La impresión ¿Ok? Y después Es la idea ¿Ok? Las impresiones Son más Digamos Intensas Más vivas Que las ideas Las ideas Son como huellas De las impresiones Las impresiones Son entonces Las que dan paso A las ideas ¿No? Las impresiones Van a ser Por ejemplo Lo que en un primer momento Estamos observando Experimentando Y la idea Va a ser La huella De esto ¿No es cierto? Entonces Las ideas Son segundas Son menos intensas Son producto De las impresiones ¿Ok? Y este Entonces Por ejemplo Si ponen En alguna pregunta Escuchar El cantar De los pájaros ¿Qué vas a decir? Impresión Pues Porque estás Escuchando Es una impresión Ahorita se está formando Esa imagen En tu mente Recordar Cuando escuché A los pájaros Cantar Esa es una idea Porque es una huella De una impresión Que he tenido antes Una impresión Previa ¿No? También Hume Considera Que no existen Ideas innatas El término tabú La raza No lo emplea Propiamente Hume Pero pareciera Estar de acuerdo ¿No? Porque cuando dice Que las ideas Son producto De las impresiones Para él igual Las impresiones Son producto De la experiencia ¿No? Hay ideas Que pueden ser Producto De la imaginación Pero esas ideas ¿No es cierto? Pues no me hablan De la realidad No son fuente Del conocimiento ¿Ok? Y las impresiones La experiencia Para Hume Puede ser Una experiencia De sensación Que tiene que ver Con los sentidos Lo que escucho Lo que veo Y otra experiencia De reflexión Que tiene que ver Con cómo yo ahorita Me siento ¿No es cierto? Porque una cosa Es cómo ahorita Te sientes Y otra cosa Es recordar Cómo te sientes En el momento En el momento Que tú lo sientes Es una impresión De reflexión En el momento Que recuerdes Aquello que sentiste La vez pasada Es una idea De reflexión ¿No? Es una idea De recuerdo En realidad Porque las ideas De recuerdo Para él son Recuerdo La experiencia sensible O la experiencia De reflexión ¿Ok? Y las críticas Que hace Hume En realidad son más Son cuatro Él también critica A la idea Al principio Al método Digamos A la idea De inducción Perdón Y también critica La idea Del yo Acá primero sale La idea De causa Y la crítica A la idea De sustancia Cuando critica La idea De causa Él dice Que este es Producto De la creencia De la costumbre O el hábito Cuando hablamos De causalidad Estamos hablando De un hecho A Que funciona Como causa Y un hecho B Que funciona Como efecto ¿No? Se supone Que nosotros Asumimos Que la relación Entre la causa Y el efecto Es necesaria Pero Hume Dice Que en realidad Esa relación Es contingente Que nosotros Creemos Que sí o sí Después de ese hecho A Después de la causa Va a suceder El hecho B Y el efecto Pero en realidad Él dice Esa es una relación Contingente Es decir Podría darse Como podría no darse Por ejemplo ¿No? Después de un terremoto Hay un tsunami ¿Por qué? Porque lo has visto Crees que siempre va a ser así ¿No? Que es una relación Necesaria Lo que diría Hume Es que es una relación Contingente La necesidad Para Hume Es algo que nosotros Queremos atribuir A las cosas Pero que en realidad No se No es parte De la naturaleza De los hechos mismos ¿No? Es como que te has Acostumbrado a ver Que después de que sucede Eso Luego vas a Vas a ver Ese otro efecto Pero no es que siempre Va a ser así ¿No es cierto? Y la crítica A la causalidad Perdón A la sustancia Es a lo metafísica Lo que pasa es que Hume Decía que la metafísica No servía Que había que Todos los libros De metafísica Quemarlos Botarlos Porque no tenían No tenían ninguna Utilidad ¿No es cierto? Y cuando él Habla de sustancia Recuerden ustedes Que muchos filósofos Han hablado de sustancias De esencias Y lo que va a decir Hume Es que la sustancia O esencia De las cosas O la idea Que tenemos De ellas Es una idea Que no se sostiene En la experiencia Cuando nosotros Vemos un objeto Vemos el color Vemos la forma Vemos el tamaño No hasta podemos oler Etcétera El objeto Pero ninguno de nosotros Puede percibir Ver Captar La sustancia O esencia Porque al ser Un concepto metafísico Muchos han considerado Que es algo Que no se ve ¿No es cierto? Entonces lo que dice Este Hume Es que la idea De sustancia Es una idea Metafísica Es una idea falsa Y Como decía La metafísica Para él Es una cuestión Que no Realmente no tiene utilidad ¿No? Él se inclina más Por el agnosticismo Locke sí Por ejemplo Si sostiene La existencia de Dios En su liberalismo político En su texto Si habla en algún momento De Dios Por ejemplo Dios ha dado Al hombre esto Etcétera Está asumiendo Que Dios existe ¿No? En el caso de Hume Él es más bien Agnóstico Cuando se trata De conceptos Como el alma La sustancia La esencia Si existe o no existe Yo no me puedo manifestar Diría él ¿No? Pero esa idea Ese concepto Que tú tienes Eso sí te puedo decir Porque eso Ya eso Eso no es un debate Ontológico Sino nociológico Te puedo decir Que esa idea Es falsa ¿Por qué? Porque no hay Ninguna experiencia Previa ¿Ok? Bien Hasta ahí Chicos Chicas ¿Todo claro? Todo claro Perdón Les estoy copiando Una pregunta En el chat A ver ¿Cuál creen Que sea la clave Te cuello Que sea la clave Gracias. Gracias. A ver, ¿cuál creen que sea la clave? Ah, profesora. A ver, leo la pregunta. Ya dice, Abelardo dice, cuando observo una granadilla empiezo a tener una serie de sensaciones acerca de dicha fruta. Las sensaciones que se le aparecen son sobre su color, su forma esférica, su frescura, ¿cierto? Luego empiezan a preguntarse si se puede comer o no y si será dulce o ácido. O sea, primero, si te das cuenta, está hablando de las cualidades primarias. Y luego dice, estamos hablando de las cualidades secundarias, de la formación de la idea de fruta. El proceso de formación de las ideas simples sería, ¿por qué no es la A? Porque la A dice, la intensidad de cómo captamos la idea de fruta en Hume. Recuerda que para Hume, primero es la impresión. Para que sea Hume, ahí te tendría que decir la impresión, ¿no? Las impresiones que tenemos de la fruta. Porque ahí te dice que en ese momento, ¿no? Esa persona la está viendo. La C porque no puede ser la formación de las ideas simples y complejas en Locke, ¿no? ¿Está haciendo hincapié en las ideas simples? O porque si hiciera hincapié en la granadilla, como resultado de esas ideas simples, creo que sí podríamos hablar de idea compleja, ¿no? Sí, ahí, perdón, más bien sería la B. El proceso de formación de las ideas simples. Sí, es la B. Para que sea la C, tendría que decir, por ejemplo, que a partir de todas esas ideas se ha formado esta persona la idea de granadilla. Pero acá dice más bien que ha como que captado diversas características de este objeto. Me parece, entonces, por eso está bien es la B. ¿Ok? Esa pregunta es la pregunta 2 del material. ¿Ok? A ver. Ahora, de los autores que tenemos que ver, el siguiente filósofo que nos corresponde ver es Kant, ¿ya? La propuesta de Kant es lo que se le llama criticismo. Lo que pasa es que Kant estaba, en un primer momento había leído a Descartes y estaba muy de acuerdo con la propuesta de Descartes. Descartes, en el momento en que propone su teoría, es una persona leída, discutida, incluso lo invitaba a la reina a desayunar todos los días con él, ¿no es cierto?, en la madrugada. Se dice que como hacía demasiado frío, o imagínense el frío de Europa, todos los días despertarse en la madrugada, parece que Descartes era una persona con una salud delicada y, ¿no?, se parece que se enfermó por eso, por el frío que le pasaba, como se dice. ¿Ok? Ahora, Kant, entonces, como decía, lee a Descartes, ¿no?, y se deja, este, digamos, le gusta la propuesta de Descartes, bueno, yo les recomendaría también que lo lean, es un autor, no es tan complicado de leer, ¿no es cierto?, pero él dice, pues, después de leer a Hume, Hume lo hace despertarse, ¿no?, de ese encanto que tiene por Descartes. Es decir, Hume lo hace darse cuenta de las limitaciones en la propuesta de Descartes, porque Hume le hace darse cuenta que, si bien Descartes afirma que es muy importante la razón al momento de conocer, también lo es la experiencia. Y además, ¿no es cierto?, Hume le hace darse cuenta de cómo a veces nosotros consideramos que podemos conocerlo todo, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía se ha afirmado que el ser humano puede conocerlo todo, ¿ok? Pero lo que dice, en este caso Kant, ¿no es cierto?, era B, era B, Anthony. Lo que dice, en este caso Kant, es que si bien el ser humano puede conocer, conoce limitadamente. Por eso es que vean que la primera parte dice el conocimiento, ¿no?, el sujeto está limitado a conocer solamente el fenómeno, así es, Anthony, y el, digamos, lo que nadie puede conocer es el fenómeno. Para Kant, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, es decir, ninguna rama de la cultura del ser humano puede llegar a comprender, a conocer el noumen. El noumen no es esa parte esencial, eso que nosotros podríamos llamar la sustancia de las cosas. Entonces, criticismo primero es porque Kant va a hacer una síntesis, va a tratar de tomar elementos tanto del racionalismo como del empirismo, ¿no? Kant está tomando en su teoría, en su propuesta, la idea de que si bien necesitamos de la experiencia para conocer, no es solamente la experiencia, también es la razón necesaria para conocer, ¿ok? Que es algo que, por ejemplo, en autores como Hume, como Descartes, no queda claro, ¿no? Porque pónganse a pensar en esto. Si, ¿no? Desde el punto de vista de Kant, si Descartes tuviese razón, ¿no? Nosotros solamente usaríamos la razón para conocer, pero él dice, no es posible. Porque para Kant, al momento de conocer, el ser humano, primero lo que hace es captar mediante la experiencia, ¿no es cierto? Mediante la experiencia, los datos de todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Pero el problema es que nuestra sensibilidad, nuestra experiencia, capta los datos de lo que nos rodea, pero esa información es captada en desorden, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros observamos las cosas, esa información que hemos recibido, esa información que hemos captado, ha sido de forma caótica y desorganizada, ¿ok? Va a ser más bien nuestra razón la facultad que nos va a permitir ordenar toda esa información para que ya no sea ni caótica, ¿no? Ni desordenada, sino que sea una información que realmente, digamos, podamos comprender, ¿no es cierto? O sea, para Kant, si nosotros solamente de nuevo para conocer usáramos nuestra razón, esa sería como un sistema, ¿no? Como, por ejemplo, una calculadora que tenemos, queremos usar, pero que al no haberle introducido ninguna información, esta calculadora de repente, ¿no es cierto? No nos permite, es como que estuviera lista para operar, pero no tiene con qué información trabajar, ¿no es cierto? necesita esta calculadora, esta computadora, de los datos que nosotros podamos, digamos, introducirle, ¿no es cierto?, para poder operar. Y si los autores como Hume tuviesen razón, entonces nosotros, por ejemplo, al momento de captar las cosas, y solamente usáramos de la experiencia para conocer, el gran problema sería que nuestra experiencia, ¿no es cierto?, sería toda desordenada, toda caótica, y no puede ser caótica ni desordenada, porque nosotros al fin y al cabo podemos conocer, ordenar la información. ¿Ok? Entonces, en Kant, tanto la razón como la experiencia son importantes, por eso es que los racionalistas y empiristas están equivocados, Kant no cree que podamos nacer con ideas innatas, porque nadie nace con principios. La interacción de razón y experiencia da como resultado el fenómeno, que es lo que se conoce en la realidad, y aquello que nadie conoce, ni porque la experiencia no te transmite datos, y porque tu razón no puede ordenar datos que no ha recibido, es lo que Kant llamaría el nómeno que viene a ser la esencia. Ahora, nosotros, seres humanos, tenemos algo que Kant llama las categorías, ¿no es cierto? Las categorías vienen a ser estructuras que tenemos en nuestra mente, y que nos permiten conocer la realidad, ¿ok?, y procesar y ordenar la información de una determinada manera. ¿Ok? Es decir, todos somos seres humanos, y todos conocemos las cosas de la misma forma. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿está todo claro? Porque vamos a, ahorita voy a explicar lo del giro copernicano-Kantián. Sí, profesora. Para su compañera está todo claro, los demás están de acuerdo, ¿no? Sí, profesora. Está todo claro. Bien. Entonces, cuando Kant, por ejemplo, nos habla acerca de el, digamos, el famoso, esto de las categorías primero, ¿no? Para Kant, nuestra forma de conocer la realidad, en tantos seres humanos que somos, está pautada por lo que él llama las famosas categorías o estructuras del conocimiento, ¿no es cierto? Para Kant, nosotros, todo ser humano tiene las mismas categorías. Como que yo te pregunte, ¿cómo conoce el ser humano, por ejemplo, la naturaleza? ¿Podríamos decir que el ser humano conoce la naturaleza de formas distintas? Y Kant dice, en realidad todos nos formamos el mismo fenómeno de la naturaleza, porque todos nosotros, al momento de conocer la naturaleza, compartimos las mismas estructuras, ¿no es cierto? Pero como decía la esencia, no. Ahora, sobre Copérnico, todos seguramente han escuchado, todos y todas han escuchado alguna vez de Copérnico, ¿no es cierto? Un científico muy importante que significó una gran revolución en la astronomía, ¿no es cierto? Kant dice que así como Copérnico ha significado un cambio, una revolución en lo que es la astronomía, Kant considera que su propuesta también es un cambio o una revolución en lo que llamamos el conocimiento. Porque, bueno, ¿no? Cuando se habla de fenómeno, fenómeno, el término fenómeno viene de fainómeno, y quiere decir lo que se muestra, lo que aparece, ¿no? Solo que Kant dice que antes de él, cuando se habla del fenómeno, muchos han entendido que el fenómeno viene a ser algo así como lo que el sujeto forma en su mente, ¿no? Es decir, muchos creían que el fenómeno era algo que nosotros, al observar la realidad, se formaba como una imagen, como si fuéramos un espejo en nuestra mente. Por ejemplo, ¿no? Yo veía el árbol allá. Entonces, el ser humano se iba a formar la imagen de árbol en su mente porque el ser humano, ¿no es cierto?, acababa de ver esa imagen y su mente, que funciona como un espejo, se la va a representar tal cual la está observando. Pero Kant dice, no, eso es falso, ¿no? Al momento de conocer el ser humano, ¿ok?, se forma en su mente, ¿no es cierto?, la idea, por ejemplo, de árbol, pero no es solamente que yo veo la idea, el árbol, y me formo en mi mente la imagen de éste, ¿no es cierto? Para Kant, esa idea que yo pueda tener del árbol, esa imagen o representación de ese objeto árbol, ¿no es cierto?, es resultado de mi experiencia, ¿no es cierto?, de lo que yo he podido ver, de lo que yo he podido observar, y a partir de eso me he podido formar una imagen del árbol. Pero, recuerda que en Kant yo recibo datos de los sentidos, ¿no es cierto?, y mi razón se encarga de ordenarlo. Entonces, para él no es solamente que mi mente sea un espejo, ¿no?, por eso es que dicen el giro copernicano-kantiano, porque Kant está enfatizando en que el ser humano, al momento de conocer, ¿no es cierto?, pone algo de sí en la realidad, ¿ok?, nosotros, es decir, por ejemplo, observamos, ¿no es cierto?, las cosas, ya, ¿no?, nuestros sentidos, porque si te das cuenta, no tenemos solamente un sentido, no una capacidad de experimentar las cosas, hay diferentes sentidos, y todos nos están bombardeando de información del objeto. Sin embargo, nosotros nos podemos formar una imagen de ese objeto, ¿no es cierto?, para Kant, eso es por la interacción de la razón y los sentidos, ¿no es cierto?, claro, por encima de lo que vemos, nosotros, por eso es que antes de Kant se creía que el fenómeno era lo que simplemente tú observabas la realidad, y ya se formaba en tu mente, ¿no es cierto?, el fenómeno de algo, por ejemplo, observaba a una persona, ah, en mi mente se formaba la imagen de esa persona, pero Kant dice, no es así, ¿no es cierto?, en realidad, cuando tú observas la realidad, ¿ok?, tú, ¿no?, como decía, vas a recibir cierta información de forma desordenada, pero vas a ser tú quien va a ordenarla, ¿no es cierto?, tu razón la va a ordenar. Ahora, cuando yo digo ordenar, no me refiero a que tú eres consciente, ¿no?, porque si se dan cuenta, nosotros cuando observamos un árbol, observamos a una persona, observamos cualquier fenómeno de la realidad, no es que nosotros nos demoremos en entender qué es ese árbol, qué es esa persona que estoy viendo, nosotros observamos el objeto, y cuando lo observamos, nos podemos formar una imagen de ese objeto, ¿no es cierto?, y es automático, no eres consciente de cómo ordenas la información, cómo las procesas. Perdón, Cotrina, creo que has activado tu audio, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, lo siento, Rosa. Ah, ya, ok. Entonces, giro copernicano-kantiano, quiere decir, así en resumen, como normalmente lo preguntan, que nosotros ordenamos la información, y que somos activos en el proceso del conocimiento. Activos de nuevo, pero es una cuestión casi automática, porque todos procesamos la información de la misma manera, ok, y que antes de Kant se consideraba que nuestra mente era simplemente un reflejo, ¿no es cierto? Ahora, Kant dice que hasta ahí, te está explicando cuáles son las condiciones y límites del conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, lo que Kant necesita mostrarte es cómo expresas este conocimiento, porque si se dan cuenta nosotros, ¿no es cierto?, no vamos a estar contentos solamente al observar, al formarnos una imagen de las cosas. Ah, antes de que me olvide, cuando no quieren usar el término fenómeno, pueden decir la cosa en sí, o, perdón, puede decir la cosa para mí, el constructo, lo que aparece, porque el término aparece en Kant, no tiene una connotación negativa. Y cuando quieren decir, no, menos, pueden decir esencia, ¿no es cierto?, o la cosa en sí, ¿ya? Ahora, lo que conocemos lo expresamos en juicios. Los juicios vienen a ser enunciados, es decir, oraciones, que supuestamente buscan describir la realidad. La diferencia entre un juicio analítico y sintético es cómo se vincula el sujeto con el predicado. Para Kant, los juicios en realidad son conceptos que se vinculan, la relación que establecemos entre los conceptos, ¿no es cierto? Él dice que, por ejemplo, los juicios analíticos, acá tienen que pensar en el sujeto y el predicado, por si acá. Sujeto, quien realiza la acción de quien se habla, y predicado lo que se dice, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto, ¿ok? En este caso, por ejemplo, de los analíticos, cuando yo veo el sujeto, entiendo el concepto, el sujeto, o yo conozco el concepto del sujeto, yo me doy cuenta que esa información que brinda el predicado es una información que no es nueva, sino que más bien reitera lo que nosotros ya sabemos del sujeto. Entonces, en el analítico, el predicado no dice nada nuevo del sujeto. Vean el ejemplo, los solteros. Yo sé que los solteros no están casados, entonces, si yo te digo, los solteros no están casados, esa información del predicado no es nueva, ese es analítico. Sintético, la relación entre el sujeto y el predicado es distinta, ¿no? En el sintético, el predicado me dice algo nuevo del sujeto. Los solteros son más felices. Esta información es nueva, porque si te pones a pensar, si yo busco la definición de soltero, si yo me pongo a pensar en la definición de solteros, no necesariamente los solteros son más felices, ¿no es cierto? Entonces, esta información es nueva, eso es un juicio sintético. Lo a priori y a posteriori es cómo se valida ese juicio, cómo sé que es verdadero. A priori es antes de la experiencia, es decir, solo racionalmente, y a posteriori es posterior a la experiencia, es decir, solamente con la necesidad de la experiencia, yo puedo saber si ese enunciado es verdadero. Si yo digo, los solteros no están casados, es a priori, ¿por qué? Porque yo sé que esa información es válida, porque razono racionalmente, ¿no? O sea, me doy cuenta con la razón que es válida. Si yo digo, los solteros son más felices, tengo que verlos, ¿no? La experiencia me va a dar la razón, me va a decir si es correcto o no, esa información. Ahora, los sintéticos para él pueden ser a posteriori, como el caso de los solteros son más felices, o pueden ser a prioris, como el caso de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Ahí coloca la recta, es la distancia más corta entre dos puntos. Para Kant, estos juicios sintéticos a priori, son los juicios de la ciencia. Kant quería demostrar que esos eran los juicios de la ciencia. Lo que realmente pasa es que muchos consideran que ahí él está pensando, sobre todo, en una ciencia como la física, como la matemática, como la lógica, pero no coloque ejemplos de otras ciencias. Por eso, cuando Kant dice, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, para él es una información sintética, porque en el concepto de recta no está esa información, y es a priori porque yo no necesito la experiencia para demostrar su verdad. Los juicios sintéticos a priori, obviamente son universales y son necesarios, porque me brindan información, y recuerden que la ciencia es universal, y es necesario porque tienen que ser verdaderos, no hay otra posibilidad. A ver, vamos a ver otros ejemplos. Si yo digo, a ver, el triángulo tiene tres lados, el triángulo tiene tres lados, analítico o sintético? Analítico. Claro, analítico. Si yo digo el triángulo es azul, es sintético. ¿Cómo sabes que el triángulo tiene tres lados? A priori o a posteriori? A priori. Claro, porque solamente usando mi razón. ¿Qué otro ejemplo de sintético a priori? Por ejemplo, siete más cinco es igual a doce. Para Cane eso sería un juicio sintético a priori, porque el concepto de doce no necesariamente está siete más cinco. A doce tú también puedes llegar diciendo seis más seis, diez más dos, ¿no? Hay diferentes maneras de llegar a doce. Entonces, él dice, ese es un juicio sintético a priori. Como digo, a muchos no les convence esta parte y se entiende, ¿no? Porque realmente Cane solamente está dando ejemplos usualmente, como decía, de la física, de la matemática, a veces creo que también de la lógica podría ser, pero para muchos no es posible, ¿no? Demostrar eso. Sin embargo, de nuevo, si a mí me preguntan, Cane cree que estos son los juicios de la ciencia, que así es como la ciencia habla o debería de hablarnos, y ese tipo de enunciados son los que deberíamos de tener en cuenta. ¿Ok? Bien, les voy a dar las claves antes de que suene, este, bueno, acá no suene el timbre, ¿no? Pero antes de que llegue el otro profesor para que ustedes puedan tenerlas. Las preguntas, si se han dado cuenta, hemos hecho una, no son tan, tan, tan complicadas, así que creo que no les va a ser tan difícil de repente responder a ellas. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna consulta antes de, aunque tenemos un minuto, ¿no? Pero de repente si hay una consulta rápida. Sí, pero es de la, es de la clase pasada, profesora. Este, una semilla es en potencia una flor, ¿eso sería una causa formal o una, o una causa de finalidad? No, 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 Una semilla es en potencia una flor, eso de acto y potencia es para explicar el movimiento. Acto es lo que es el objeto y la potencia es la posibilidad que tiene el objeto. Si tú dices una semilla es en potencia una flor, estás tratando de explicar cómo es que la semilla se convierte en flor, estás explicando el cambio, el movimiento. O sea, entonces eso no, eso no es de las cuatro causas, eso es de la teoría del movimiento, del acto y la potencia. Como te digo, acto es lo que eres, la semilla es semilla en acto, en potencia, en posibilidad, ¿qué cosa puede ser una semilla? Una flor, un árbol, ¿no? Eso es potencia. ¿Ya? Bueno, profesora, muchas gracias. O sea, ¿qué sería ni en la causa? No es causa, para él el acto y la potencia no es causa. A menos que tú digas para esto, ¿no? La semilla existe para esto. Ahí sí podríamos decir finalidad. Pero si solamente dices que es en acto y en potencia, estás hablando de la teoría del cambio de Aristóteles. Ok, muchas gracias. Ya, ok. Gracias chicos, chicas, nos vemos, cuídense, bye, bye.